A las 5 con 42 y vean ustedes a esta hora de la mañana ya hay gran cantidad de personas que seguramente ya tienen buen tiempo ahí esperando en los exteriores de migraciones. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra en la zona para que nos dé más detalles de la situación. Yulisa. Paco, Pamela, buenos días. En realidad están desde el día de ayer más o menos desde las 7 de la noche. Desde esa hora se ha formado ya esta cola que no solamente termina en esta cuadra, sino que da la vuelta. Yo ahora estoy en la cola donde van a tramitar los peruanos porque hay otra cola para los extranjeros. Ahora, durante esta mañana han surgido algunos problemas porque supuestamente las personas han estado denunciando que hay otras personas inescrupulosas que están vendiendo cola. Y se ha registrado un enfrentamiento con unas personas que estaban ahí metidas supuestamente en esta mafia de venta de colas. Nosotros estamos rodeando toda la sede de migraciones para que ustedes puedan ver qué tan larga es. Da la vuelta a migraciones. Y esta solamente es la cola de los peruanos. Ahí está. Termina precisamente en el portón. Ahí termina esa cola. Ahora, la cola de los extranjeros está del otro lado, Paco, Pamela. Miren, esa es otra cola que se ha formado también durante la noche de ayer. Porque como ya les había comentado, algunos están desde las 7 de la noche. Todos quieren tramitar inmediatamente su pasaporte. Y bueno, eso también está generando molestias entre personas que supuestamente están vendiendo la cola. Ahí vemos, sí. Sí, Yulisa. Y ha señalado algo muy importante. Porque en migraciones no solamente se tramitan pasaportes. Se hacen muchos otros tipos de trámites. Y las personas extranjeras también tienen que hacer algún tipo de trámite. Y ellos se están viendo perjudicados también por la demora y la falta de sistema en esta institución. Sí, claro. Por eso es que se está formando toda esta cola, como ustedes ven. Ahora, como ven, es la cola de los extranjeros. ¿Qué tienen que hacer ellos, por ejemplo? Así como la cola de los peruanos. ¿Qué te pueden comentar? ¿Qué tienen que hacer ellos? Sí, vamos a conversar con ellos, por ejemplo, a ver qué tipo de trámite van a hacer. Vamos a conversar con ellos, vamos a acercarnos. Pero también me gustaría conversar con la cola de los peruanos y hablar un poco sobre lo que estaban denunciando muy temprano, sobre esta mafia que estaba vendiendo colas. Pero vamos aquí a conversar con uno de ellos. A ver, vamos. ¿Aquí también están vendiendo cola, caballero? No, no, todos tranquilos ya. Ok, caballero, ¿usted qué tipo de trámite va a hacer? Voy a sacar pasaporte, obviamente, ¿no? Solamente pasaporte. ¿Usted es peruano o extranjero? Peruano. Peruano. Me dicen que en esta cola también hay extranjeros. No, los extranjeros están en la cola de... Del otro lado. Ok, entonces nos hemos pasado, Paco. Vamos a conversar con la cola de los extranjeros. Vamos a conversar. Del otro lado están las personas que estaban realizando esta denuncia, como les mencionaba, de una mafia que estaban vendiendo cola. Me parece que esta es la cola de los extranjeros. A ver, vamos a conversar con algunos de ellos. Mario, si me sigues para conversar con las personas que están en este lugar. A ver. ¿A vos? Sí, sí. Paco, Pamela. Sí, los extranjeros seguramente tienen que tramitar su permiso de trabajo, ¿no? De permanencia en nuestro territorio de manera legal. Así es, el renovar el carnet de extranjería, ¿no? Solicitar el permiso de trabajo, la visa de trabajo. En algunos casos, inscribir también algunos documentos para poder cumplimentar una serie de requisitos para permanecer en nuestro país. Ahí estamos viendo esta larga cola de ciudadanos nacionales y extranjeros en la sede de Migraciones de Breña. Y ya empezaba a ser frío en las noches, Pamela. Y hemos visto también la razón por la cual varios ciudadanos están, pues, ahí con sus frazadas, ¿no? Porque incluso esta noche ha caído una ligera, muy ligera, garúa, ¿no? Lo que ha hecho que la noche sea un poquito más fría de lo que ha venido siendo en las noches anteriores. Yulisa. Sí, 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 sí. Me indican, Paco, Pamela, que ahora se han combinado peruanos y extranjeros. Todos están en estos lugares. Ya los han juntado. Por eso es que me había perdido un poco. Pero vamos a tratar de identificar a algún extranjero para conversar. Preguntarles qué tipo de trámite van a realizar. A ver, vamos a conversar. ¿Qué tal, señora? ¿Qué es usted? ¿Qué trámite? ¿Va a ser el trámite de su pasaporte peruana o extranjero? ¿Peruana? ¿Peruana? ¿Todos somos peruanos acá? ¿Desde qué hora usted está aquí? Desde las tres y media, ¿no? Tres y media de la mañana. ¿Viene con toda su familia? No, solo las dos. Las dos. ¿Ustedes a dónde piensan viajar? España. ¿Cuándo? El 15. ¿Cuándo? 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 Perdón, viernes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se cumplen los 48 horas ahorita. Claro, dentro de dos días. 48 horas se supone que se tramita acá. Pero muy aparte de eso, por ahí están vendiendo la cola adelante. No uno, varios. Varios. Dicen que su familia, mentira, se sienta la mujer y le da la plata. Qué horrible. Justo lo que les comentaba Paco Pamela, la denuncia de la venta de colas. Vamos a conversar con otras personas más adelante. Muchas gracias, señora. Vamos a continuar con el recorrido. Pero ya sí, me acaban de confirmar que efectivamente ya son combinados peruanos y extranjeros en ambas colas, en realidad. ¿Y a qué hora empieza la tensión? ¿A qué hora empieza la tensión? La tensión en migraciones empieza a partir de las 8 y 30 de la mañana. O sea, todavía tiene un buen rato ahí más para esperar. Más que nada, el grupo que está muy ofuscado es de este lado. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted es peruano o extranjero? Yo ya manifesté hace unos minutos, señorita. ¿Peruano o extranjero? Yo soy peruano. ¿Peruano. ¿Ha venido con su familia o solo? Con mi familia. ¿A dónde piensan viajar? No, a dónde piensan. Ya tengo... Mi destino es Suecia. ¿Cuánto está programado su día? Para mañana, señorita. ¿Mañana? Ya está con el tiempo ya. ¿Sos integrantes de su familia van a viajar? Dos. Dos. Ya está con el tiempo, caballero. Ayer vine y no pude lograr mi pasaporte. Hoy día es la segunda vez. ¿Qué le indicaron el día de ayer? De que estaba desfasado por mediodía. Y hoy día ya debe cumplirse por las 48 horas. Y a pesar que el jefe había indicado que se iban a atender a todas las personas que iban a llegar, supuestamente, de ayer, pero usted fue una de las personas que no fue atendida. No, las cosas... Todas las personas que trabajan aquí no están bien informadas. Afuera. Afuera, ¿qué pasa? El desorden, ¿no? Y siempre la criollada, como nosotros peruanos, meterse a la hora que está cerca de las 8 de la mañana y la cola que era de 20 es de 100 después. Pero dentro ya de la oficina de migraciones, eso sí es una excelencia, porque ahí lo guían muy bien y lo orientan a usted dónde va a ir y cuáles son los pasos que hay que seguir. Además, aquí, en la calle, antes de ingresar. Yo he venido a las 2 de la mañana y con los muchachos que estábamos aquí, había 31 personas hasta acá. 31, ahora hay 100, ¿mien? ¿Y de dónde aparecieron? ¿No? Claro. Muy bien, caballero, muchas gracias. Sí, se están metiendo y aquí hay una lista que han preparado. Usted, señora, ¿preparó una lista de quiénes están aquí en esta cola? A raíz de lo que están vendiendo la cola. Hay personas que viven acá cerca y se han quedado temprano y están vendiendo la cola. Por uno de entre tres personas y no es justo, somos tantas personas que estamos esperando. Como dijo el señor, ¿no? Éramos la 31, ahora ya no somos 31, más de 100 estamos. Y ahora hemos puesto los nombres, nosotros tenemos que ponerle los nombres para que ya no se puedan meter las personas. Y los de seguridad de acá no dicen nada, parece que son incomplicidad con ellos, no dicen nada. Y uno tiene que madrugar, también ellos también están madrugando, pero dentro de una persona y sale la otra, pues. ¿Usted, por ejemplo, desde qué hora está aquí haciendo la cola? Yo he llegado a la una de la mañana acá, pero las personas están más tempranos también. ¿Y es el primer día que viene o ya anteriormente ha intentado? Yo vengo por mi sobrina, mi sobrina vive en Zapayal y es muy lejos para que venga, entonces yo he venido a hacerle la cola por ella. Entonces, hasta este lugar, ¿cuántas personas hay de aquí adelante? Ahorita estamos más de 100. ¿Cuánto llegó había? Era yo la de 25. Y ahora aumentó. Ahora es más de 100. ¿Han identificado a una de las personas que estaba viniendo a la cola, verdad? Ahorita no están, ha llegado la policía, se han ido para allá. Hay una señora con casaca roja que ella es la que estaba trayendo. Son los mismos conocidos los que paran acá acomodando los carros, ellos mismos son los que están acá. Me imagino que son todos los días así. Yulisa. Como te digo, es complicidad con la seguridad de acá porque ellos no dicen nada. Paco, Claudia, Pamela, perdón. Sí, Yulisa, estas personas son las que ya tienen su ticket comprado, ¿no? Que están yendo de emergencia para ver si es que les pueden dar ya su pasaporte a horas, nada más de que tengan que subirse al avión. Pero también hay personas que han tramitado su cita por la página web. O sea, esas personas también tienen que ir tempranito, las están atendiendo. Sabes tú, si están haciendo una cola aparte porque, claro, hay personas que sabiendo que igual tienen que sacar la cita por la web, lo han hecho con la debida anticipación, no necesariamente comprando un pasaje, ¿no? O solo se está dando prioridad a los que tienen pasaje. Sí, a ver. Señora, una consulta. ¿Usted ha sacado su cita por la página web? Mi cita la tengo para septiembre, pero tengo un viaje urgente, entonces estoy viniendo a hacer mi cola. Estoy acá casi desde la una de la mañana y hay personas que se están colando. Sí. O sea, ¿a dónde va a viajar? Bueno, yo viajo a Estados Unidos el jueves. ¿Este jueves? Sí, a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, Paco, Pamela, va a viajar a la señora este jueves y presenta el mismo problema que las otras personas que hemos ya conversado. Yulisa. ¿Qué tal vamos a encontrar en esta cola a alguien que ya sí, efectivamente, sacó la cita por web? Ahí ha sacado su silla de su escritorio para poder sentarse. Ahí ha sacado su silla de su escritorio para poder sentarse. Sí, la señora ha tratado de buscar en realidad comodidad, no solamente eso, sino que ha venido con su colchita porque ya el clima ha cambiado. Está siendo demasiado frío, imagínense en la madrugada. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde qué hora usted está aquí? No quiere conversar la señora, pero bueno, ha tratado de buscar la comodidad como ya les había mencionado. No solamente ella, sino todas las personas que están aquí adelante llegaron con sus banquitas, con colchas, con algunas sillas, tratando también, como les dije, buscar la comodidad para pasar toda esa madrugada fría. ¿Ustedes, caballeros, no consiguieron silla, no trajeron silla? No, porque miren, mi hija está con su cabeza y tenemos que estar haciendo ahora acá. Y esto es un tema de falta de un país chicha que somos. Y su hija está con el brazo lastimado. ¿Y ha estado aquí toda la madrugada? No, ella sí ha venido, yo sí he estado acá. ¿A qué hora usted ha venido? A las 9 y 50, 9 y 40, más o menos, 9 y 30 de la noche. Yo saliendo del trabajo venido acá, ya pues ya. ¿Y usted su cita es por urgencia o tiene...? Yo salgo el lunes, el viernes, 10 de la mañana sale nuestro vuelo. ¿Hacia dónde va? A Barcelona, España. ¿De España? De tour, o sea, tenemos pasajes comprados para toda Europa, entonces, si no llegamos allá perdemos todo. ¿Un problema, no? Un problema, ¿no? Aparte, la verdad estamos mal, o sea, no es imposible que un país se quede sin pasaporte, o sea. Honestamente, vamos camino a Venezuela, ¿no? Así empezaron. Sí, Yulisa, hemos escuchado las denuncias de los ciudadanos de que están vendiendo cola, hay estas personas inescrupulosas que se están colando, ¿no hay presencia policial, alguien que pueda poner un poco de orden en medio de esta situación? Ahí acaba de llegar recién un patrullero de la comisaría de Chacra, Colorado, ¿no? Y me imagino que acaba de llegar básicamente porque están nuestras cámaras ahí en vivo. Cuando yo llegué hasta Migraciones, no había efectivamente los agentes policiales. Sin embargo, ante el reclamo de todas estas personas por la venta de cola se hizo presente ya la policía. Y como ya lo mencionó un testigo, las personas que supuestamente estaban vendiendo esta cola desaparecieron al ver a los agentes policiales. Ya no está. Por lo menos yo reconocí a una de ellas a la que estaban acusando de vender la cola, pero vio a la policía y desapareció. Estaba a la altura del teléfono público que está ahí en la esquina, pero ya no está. Incluso después que las personas le comentaron que no va a ingresar a la cola con su supuesto familiar porque está vendiendo la cola, ella intentó vender la cola a otra persona, pero se tuvo que retirar ante la presencia policial. Y esto definitivamente es algo que ha molestado a todas estas personas porque algunos desde ayer están intentando sacar el pasaporte, que están desde ayer pernoctando en este lugar con este frío y que venga otra persona. Si tú eres el número 20 y de un momento a otro aparecen 100 delante tuyo, por supuesto que les va a molestar. Obviamente la situación, yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que hay ciudadanos que son así de inconscientes, de poco empáticos, no? ¿De qué poca civilidad para realmente hacer ese tipo de cosas? Todos se están pugnando por un documento, todos tienen la urgencia de viajar, pero la cultura de Pepe el Vivo, ¿no? Pamela y Ulissa, ¿no? Ahí está presente y lo peor de todo es que las autoridades lamentablemente hacen muy poco por tratar de poner un poco de orden, ¿no? Claro, pero uno se pone a pensar qué pueden hacer realmente, ¿no? La jurisdicción del área de migraciones pues acabará en la puerta. Pero es que eso debería ser algo natural, digamos, en la ciudadanía no hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de sinvergüencerías, ¿no? Es una sinvergüencería que lamentablemente no es ilegal, ¿no? Como la reventa de las entradas, por ejemplo, para un evento deportivo, espectáculo. Pero estas son cosas que tenemos que erradicar de nuestro sistema. Tal cual, ¿no? Porque mal el que se para la cola y también mal el que la compra, pues, ¿no? Exacto. Si no hubiera quien la compre, no hubiera quien la vende, ¿no? Es una cuestión lógica. Pero bueno, así están las cosas. Siguen las colas en la zona de migraciones, ¿no? Por tercer día consecutivo, los ciudadanos lamentablemente no pueden conseguir este documento importante para poder viajar. Muchos se están perjudicando. Y a pesar de que ya el gobierno ha comunicado que hay un acuerdo con las aerolíneas precisamente para que, en la medida de lo posible, no se cobren penalidades, ¿no? No se tengan que pagar multas por cambiar los pasajes, ¿no? Igual la situación continúa. Y claro, hay personas que probablemente pueden haber programado sus viajes, sus vacaciones, ¿no? Después con mucha antelación. Pero hay otras personas, Pamela, que tienen que viajar porque verdaderamente tienen la urgencia de llegar a otros países para cumplir con trámites, para reencontrarse con familiares enfermos. En fin. Incluso si solo quisieran viajar por vacaciones, ¿no? Y de pronto se les ocurre hacerlo mañana. Tienen todo el derecho de tener su documento. Exacto. Pero digamos que hay casos y casos. Pero igual esta situación verdaderamente es lamentable, ¿no? Una oficina, la oficina de migraciones que por años ha funcionado de manera eficiente, donde tú ibas a cualquiera de los puntos que existen en la capital y te demorabas menos de una hora para obtener tu pasaporte. Yo he renovado mi pasaporte en menos de una hora. Ahora, varias oportunidades. Ahora, ver a los ciudadanos haciendo este tipo de colas, ¿no? Exponiéndose al frío, ¿no? A la inseguridad, porque valgan verdades, eso también es lo que está ocurriendo, ¿no? Y pasar la noche de esta manera no es digno tampoco. Por supuesto que no. Bien, Julissa, te agradecemos mucho por la información. Muchas gracias.